Hoy más que nunca nuestra sociedad necesita buenas noticias. La difusión de mensajes con valores humanos a través de los medios de comunicación. Ese es el objetivo del Premio Nacional de Periodismo y Comunicación, Cardenal Juan Landazuri Ríquets, que organiza cada año la Conferencia Episcopal y la Comisión Iglesia en Diálogo con la Sociedad. Para mí el hecho de que un día la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal creara un premio para aquellas labores periodísticas que buscan respeto a la dignidad humana, los valores cristianos y sobre todo el potenciar todo esto que es tan maravilloso en un mundo moderno que es el mundo de las comunicaciones, que haya un premio no es sino un aliciente. La finalidad del premio es potenciar la calidad, la innovación en periodismo y reconocer a las instituciones, a los comunicadores y estudiantes de comunicación que se preocupan por transmitir estos mensajes. El documental Transmedia La Prueba de un Campeón narra la historia de seis deportistas paralímpicos que mediante entrevistas van relatando la historia de superación que tuvieron porque de alguna forma su vida, su historia, tiene mucho que influenciar en las demás personas. Nuestro fin en realidad era de que ese proyecto lo pudieran mostrar a personas también con esos mismos problemas, ir a hospitales de repente o mostrar en el IPD porque tiene un lindo mensaje que es de superación. Pueden concursar trabajos periodísticos que hayan sido difundidos en la prensa escrita, radio, televisión o internet y las categorías son catequético-religiosa o libre. Este reportaje, Las Bienaventuranzas Casa de los Milagros, lo presenté en el programa Cuarto Poder para donde trabajo de América Televisión y vi el camino ideal para que todo el mundo lo vea. Mucha gente lo vio y estos niños se dieron a conocer. Ellos mismos invitan a la gente a visitar este hogar y hasta ahora la satisfacción que tengo es que esa gente ha quedado tan conmovida que llega a ayudarlos. Hay un periodista, Kapuscinski, que siempre dice que el periodista también tiene que ser ser humano. Y estas iniciativas como es el premio Juan Landazuri-Riquet es una buena oportunidad para mostrar el lado humano que tenemos todos los periodistas. Cada año se reconoce también a instituciones o personalidades por su trayectoria y aporte permanente en destacar los valores y dignidad de las personas. Ahí tengo el premio Juan Landazuri-Riquet a una larga labor y entonces lo que ha significado es no que yo me lo merezca sino que realmente por la Iglesia y por el nombre de Juan Landazuri-Riquet para mí eso es una corona, pero una corona de brillantes. La bondad, el amor, la solidaridad y sobre todo la misericordia y la compasión han de ser nuestros retos cada día a través de los medios de comunicación. Para conocer las bases del Premio Nacional de Periodismo Cardenal Juan Landazuri-Riquet pueden acceder a los siguientes enlaces.